Comunales de los barrios Santa Fe y Santa Fecito del municipio de Arauca denunciaron el incremento de los delincuentes en este sector. Solicitan más presencia de la Policía Nacional para contrarrestar a los delincuentes y jíbaros. Habitantes del barrio Santa Fe y Santa Fecito de la capital araucana denunciaron la inseguridad que se viene presentando en estos dos barrios del municipio de Arauca. Los hechos fueron denunciados en la construcción del plan de desarrollo en la comuna número 2. Primero que todo quiero darlo a conocer a usted, que en Arauca no queremos policías bonitos, bien vestidos en una moto, no. Queremos policías que se pongan en los muebles y se comprometan de cumplir con un deber que le da la constitución a ellos. Entonces, ¿por qué vemos policías que pasan por la parte delincuencial? ¿Por qué se nos subió otra parte delincuencial al 100%? Porque los policías del cuadrante no están haciendo el papel que debe ser. ¿Por qué me da rabia? Porque es así. Y ustedes los periodistas saben de que yo luché, batallé, me sacaron sangre de mi cuerpo, estuve, mejor dicho, peleando con la seca y la meca, pero lo bajé a cero. Cuando estaba el coronel Cusión Bravo, o me ayuda o me arma a mi manera. Pero hay que acabar en los ojos de montar una pandilla. El líder comunal, Omar Aperador, aseguró que si las autoridades de Arauca no pueden con los delincuentes, buscarán ayuda en otro departamento del país. Si es que yo no sé a dónde vaya a pedir ayuda, pero lo que yo me interesa es que la inseguridad en Arauca no puede reinar y no puede seguir reinando, sea en otro departamento, en la nación, donde sea. Pero hay que pedir ayuda de donde sea para defendernos y quitarnos el ajelo que a hoy en día le quedó grande al señor comandante de la estación. ¿Por qué? Porque él no conoce, no sale a escuchar a las comunidades. Mira tan nacidas que acabaron ese programa que tenía la policía que cuenta en el comandante porque le fastidiaba que la comunidad los llame. Entonces hoy en día quiero decirle al señor comandante, haga lo que se hacía anteriormente. El señor coronel Huichumbrado llegaba a las comunidades de la mano con el teniente, el comandante de la estación y con el teniente del cuadrante. Hoy en día se acabó eso. Entonces, la que es la delincuencia, se nos creció el enano nuevamente. Pero llegué yo nuevamente a la comunidad y vamos a ver, los buenos somos más y vamos a pelear, pero con el respaldo de la Policía Nacional que está en el deber y la obligación de cumplir como lo manda la ley. El líder comunal manifestó que la policía tiene las capacidades para poder enfrentar a los delincuentes, pero no entienden qué es lo que pasa. Me dejaría yo ponerme a desarrollar un grupo subversivo, si no tengo sino la vida mía, y ponerme a hablar de la subversión. Ellos tienen normas y están en condiciones. Yo lo único que le pido al señor comandante del Departamento de Policía Arauca es que apriete al señor comandante de la estación de policía para que él pueda ejercer presión sobre los cuadrantes, la policía que tiene, porque la policía pasa. Usted ve el barrio de Santa Fe y se creció nuevamente, se llevó a la delincuencia común y 20 estupefacientes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? También le hizo un llamado al comandante de la estación de policía de Arauca para que se acerque más a las comunidades.